hay que aprovecharla al rato yo le quedo con el norteño hecho amarrar el trato a pegarle compadre cuando echamos un pavé eso es la de porque soy como soy sin razón me desprecias como un hueso de uvas y semillas vaya a grabar los likes eso pega viejo graba la morro compadre grabe la viejo también de aquí enfrente grabe la viejo vienganse por acá copa huesos en ese viejo porque soy como soy sin razón me desprecias porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura y no me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura porque soy como soy y se me va tu cariño porque no hice dinero en el mundo me está derrotando y yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando yo no puedo pensar en que tu amor se me acabe ni el dinero ni nada ni nadie podrá separarnos hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarme y si de veras te vas me lo dices de ponerte y si piensas mandarme un whatsapp mejor ir y me escribas este adiós de la beija en el chico mira dentro tu cara y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida que buena pieza compadre que bárbaro